¡Órale! Pues miren, ya venimos a la casa de la familia Alvarado porque vamos a acompañar a la quinceañera que ahí está su limusina, miren, ahí está la limusina, ¿la vieron? ¡Y arriba la quinceañera! Se va a ir a caballo, esto va a ser único señores, jamás había dado Arriata Rosita, Montura Rosita, su este, su este zarapito atrás Rosita, dice Benítez ¡Qué bonito, miren, su gamarra Rosita! ¡De este caballito! ¡Órale! Pues ahí está Y de aquí vamos a acompañar a la quinceañera ¿Ya está lista? ¿Ya está listo? Sí, debes de cuidar a la quinceañera ¡Qué chulo caballo, vallo, miren! En este va a servir como de limusina De aquí se va a ir a la iglesia, nuestra hermosa quinceañera ¡Quince años le da de la ilusión! Y aquí está nada más ni nada menos que... ¡Peto y sus tremendos señores! ¡Horred! ¡Cierra, compadre! Ahora, ser reño ya ¡Horred! 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 ¡Horred, hermanos! ¡Vamos a kelar! ¡SEntendido! ¡Oh! Bueno, aquí está la quinceañera, señores Aquí está don Alejandro, el abuelito Aquí está doña Geña, miren Hola Alejandro ¿Qué dice don Alejandro? ¿Ya? ¿Listo? ¡Qué guapo! Aquí está la quinceañera Miren, este es su vestido de quinceañera Su sombrero color de robrita Su vestido muy hermoso Porque va a ir de De Amazonas Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Contenta? ¡Órale, quince años! Oye, yo voy a ir a caballo ¿Sí? En vez de limusina Bueno, pues esto No me lo podía perder La página de Lalo Viajando y Señor del Perdón Tenían que documentar Esto que Vamos a pasar ahorita ¿Me acompañas? ¡Vámonos a la iglesia! ¡Órale! Ahí está la banda, miren Esto, sí que se volaron la barda Me encanta esta idea Es un nuevo concepto Ya vimos la limusina Y queremos escuchar fuerte Pero bien fuerte la cuerda Abrimos de la música Para nuestra hermosa quinceañera Dice ¡A la río! ¡A la voz! ¡A la río! 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 Nuestra hermosa quinceañera Hoy estamos de manera larga Sábado 12 de noviembre del 2023 Aquí en un distinto En un distinto De los piruas guerreros En los corazones Y en el ir En los corazones muchachos Vamos Y con mucho cariño Para la salida Lograno García ¡Eso! ¡A la río! Arar y pellera muchachos ¡Este es Peto! ¡Y sus tremendos viejos! ¡Ánimo muchachos! Especiales con cariño Para la página El señor del perdón Creo que sí Don Lalo Amigazo Creo que sí De eventos Tremendos amigazo De su servidor también ¡Vamos a seguir muchachos Con eso Porque estamos de fiesta! ¡Porque ya vio hasta aquí! ¡Y se arregale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!